Me emociona tanto que salgas y experimentes algo de relaciones interpersonales con humanos, Bismuto. No tengas miedo de lucir tu gema. Esas personas te amarán por quién eres. Espero no defraudarte. Lo más importante que debes recordar es... ¡Estás cansado de que los mecánicos maliciosos no desangren! ¡Ah! ¡Adoro esa canción! ¿Tú hablas del comercial? ¡Súbele! ¡Cans! ¡Cans es el taller! ¡Hay que acudir! ¡Gasta poco y repara el auto sin tu cuello arriesgar! ¡Ven ya, Cans!